¡El rebelde come diablo! ¡El rebelde come diablo! ¡Uno soberano, castillo! ¡El hombre de lauita cuba al Friday! ¡No queremosmezcer, me pe lion Bares! ¡Hay algún comunista! ¡No queremos Zionista! ¡Suscríbete al canal! ¡Entrada! ¡Entrada! ¡Espera, entrada! ¡Entrada! ¿Qué pasa, va? ¿Cuál es tu estilo? Es lo que quiere Flow. ¿Es lo que quiere Flow? ¡Haz abajo, haz abajo, haz abajo, haz abajo, haz abajo! ¡El fenómeno! ¡La maravilla! ¡Penque! ¡Y el cangre de las gatitas! ¡José Riva! ¡José Riva! ¡José Riva! ¡No hay barolías! ¡José Riva! ¡No hay barolías! ¡José Riva! ¡Susaba que me he hecho ir! ¡José Riva! ¡José Riva!